¡Hola chicos, chicas, gurises! ¡Familia! ¿Cómo les va? Yo soy Leandro Bogado y esto es Contenidos en Casa TV, un programa del Consejo General de Educación que acerca los conocimientos a cada uno de los hogares entrerrianos. El día de hoy vamos a desarrollar el tema Semana de Mayo y recuerden que seguimos encontrándonos ahí, en tu señal de cable local y también acá, donde figuran las vías de comunicación para entablar una relación más cercana. Como te decía, el día de hoy tenemos un montón de material y el tema Semana de Mayo corresponde al año 1810, sucesos que fueron fundantes para nuestra República. Es por eso que el día de hoy vamos a comenzar con este material que trajimos para compartir con vos. A ver... 1810 fue un año decisivo en la historia argentina porque se produjo la Revolución de Mayo a la que consideramos el origen de nuestro país. Ese año, en el marco de la crisis de la monarquía hispana, se decidió formar un gobierno propio y romper el vínculo de subordinación con España. En este contexto, algunos territorios americanos decidieron reasumir su soberanía y remover a las autoridades coloniales y otros decidieron seguir siendo fieles a la autoridad española. En Buenos Aires, se impulsó la destitución del virrey y su reemplazo por una junta, creando un gobierno local que, si bien proponía romper el dominio español, todavía seguía siendo fiel al rey Fernando VII, que se encontraba preso. La junta, que finalmente se formó el 25 de mayo, propuso pertenecer a la monarquía, pero en igualdad de condiciones que la metrópoli, integrar una federación de estados hispanos, encabezada por el rey, y dejar de ser una colonia. Al poco tiempo, la revolución se iría radicalizando, hasta oponerse a todos los españoles. Enseguida, se invitó a los otros pueblos del virreinato a plegarse y enviar diputados que se sumaran a la junta. Y si bien una buena parte aceptó la decisión de la capital, otras partes no lo hicieron. Pronto comenzaría un enfrentamiento bélico entre aquellos revolucionarios que formaron las provincias unidas del Río de la Plata y los contrarrevolucionarios que quisieron mantenerse dentro del orden colonial. Entonces, los años de la revolución iban a ser también años de guerra. Muy bueno, y sí, porque ya vamos como entrando en tema. Es cierto que por ahí nos pasa que nos olvidamos exactamente de la secuencia histórica de lo que sucedía en esa semana de mayo de 1810. ¿Ustedes qué se acuerdan de eso? ¿Qué recuerdan de esos sucesos? No se preocupen porque vamos charlando, vamos contando y ahí nos vamos acordando. Y para eso justamente vamos a compartir con la señora Doris y sus alumnos que desarrollaban este tema y nos contaban lo siguiente. Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de la historia argentina. ¿Ustedes saben qué pasó en mayo de 1810? El 25 de mayo fue el día en que la Argentina declaró públicamente y iba a intentar dejar de ser una colonia española para convertirse en un país libre. El 25 de mayo de 1810 fuimos liberados del reinado de España. Se celebra el Día de la Patria conmemorando cuando se conformó el primer gobierno. Se celebra el Día de la Patria. Fue un movimiento democrático porque estaba centrado en la lucha contra el absolutismo y dirigido a la soberanía popular. El 25 de mayo de 1810 los integrantes del Cabildo reconocieron a la autoridad de la Junta Revolucionaria y asignación a nuestro primer gobierno patrio. Con la Revolución de Mayo comienza el camino de nuestro pueblo hacia la independencia. El 25 de mayo de 1810 nació nuestro primer gobierno patrio. El 25 de mayo fue la jornada en la cual los integrantes del Cabildo reconocieron la autoridad de la Junta Revolucionaria. El 25 de mayo se celebra la Revolución de Mayo que fue toda una semana donde un grupo de criollos se juntó en el Cabildo Abierto de Buenos Aires para decidir si sí o no nos debíamos separar del país de España. El 5 de mayo de 1810 un grupo de patriotas se reunieron para liberarnos de España y así ser una nación. Y me parece que hubo una revolución y un Cabildo Abierto y algo con el Rey de España y todo eso, más o menos. Muy bien, excelente esos gurises cómo nos van enseñando, ¿eh? Muy bien, un aplauso fuerte para ellos. Muchas gracias, chicos. Porque ahí vamos de a poquito entendiendo y aprendiendo qué fue lo que sucedía en esa semana de mayo. Ahora me quedé pensando ¿qué es la historia? ¿a qué nos referimos con esa palabra historia? Y fíjense que los chicos y la señor Dori siguieron conversando y me parece que me contestaron la pregunta. Hola, señor. Me quedé con algunas dudas. Por eso quería preguntarle. Yo, más o menos, sé lo que pasó en mayo de 1810. Lo que no sé es ¿qué es historia? La historia es como un cuento de muchas cosas que pasaron. Pero también es como una aventura, una imagen, la representación de algo. y no es importante acordarse de todo, sino entender y comprender de verdad lo que pasó. La diferencia la hacemos cuando buscamos dar respuesta a esas dudas, a esas preguntas que nos vienen cuando queremos entender el pasado. Por eso, cuando hablamos de la Revolución de Mayo es como que hablamos de un gran cuento. Yo escuché mucho hablar de la Revolución de Mayo, pero ¿qué es una revolución? Cuando hablamos de revolución estamos hablando de un hecho histórico, algo que pasó en el pasado y generó grandes cambios para toda una población. Estos hechos son realizados por personas o por pueblos que están molestos con los que gobiernan y llevan adelante una transformación tan profunda que lleva un nuevo orden. Por ejemplo, en la Revolución de Mayo el Virreinato del Río de la Plata dejó de recibir órdenes de la corona española. Y bueno, Argentina no era libre y por eso hizo la Revolución de Mayo de 1810. En primer lugar, Argentina, el país como lo conocemos ahora no existía. Esta región se llamaba Virreinato del Río de la Plata y estaba formada por Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, parte de Brasil y Chile. Con noticias que llegan desde España sobre la encarcelación del Rey Carlos IV en mayo de 1810 se reunió un grupo de hombres notable de Buenos Aires en asamblea porque querían tomar sus propias decisiones. Además, sentían que el intercambio comercial era muy desigual ya que las colonias sólo podía comerciar con España. con el apoyo de las milicias urbanas el 25 de mayo los criollos luego de provocar la renuncia del Virrein Cignero impusieron al Cabildo una nueva junta de gobierno compuesta por ciudadanos ilustres con Cornelio Saavedra como presidente. Por eso se dice que la semana de mayo sentó las bases para la futura independencia de la República Argentina. ¡Aaah! ¡Gracias, Seño! Muy bien, muchísimas gracias Seño Doris por esa explicación y también gracias Melian porque es muy importante esa pregunta que hiciste para poder entender un poco más acerca de esta ciencia que llamamos historia y que es tan importante para poder entendernos a nosotros como habitantes de un territorio de una nación de una provincia y también fíjense acá continuamos con nuestras vías de comunicación para que puedan estar en contacto y hacernos las consultas que a ustedes se les presenten nos vamos a una pausa y enseguida volvemos desarrollando más acerca de este nuestro tema de día que nos acompañen nos vemos en la próxima nos vemos y nos vemos